Familia, nuevo vídeo, nueva reacción, hoy os traigo el nuevo single de Yousef 2027 Yousef, artistazo de las islas, sabéis aquí en el canal le hemos reaccionado a mucha música Si es cierto, que desde que hubo el cambio en la perrera y tal, no he traído nada de Yousef Pero siempre como que pasaba algo, había alguna casualidad, pues igual no tenía tiempo o no podía Pero es un artista que me gusta muchísimo y tengo bastante hype por este tema Lo de 2020 siempre, no sé muy bien por qué va, supongo que ahora lo cataremos, supongo que lo dirá O ahora la referencia de alguna forma, pero yo estoy interpretando, sin escuchar el tema Que puede ser el rollo este de que X artista 2024, X artista en plan rollo, es el año 2023 de este artista De Psycho, no sé qué, Yousef ha dicho pues 2020 siempre, en plan, no sé, puede ser Que igual me acabo de fumar un pedazo de porro histórico, pero bueno, ya veremos Por lo demás, nada, en un poco más que comentar, la verdad, vamos del tirón yo creo, ¿no? Vamos a ver qué tal Vale, pero por cierto, producido por... No lo pone No, no lo pone Película, ¿eh? Cine ¿Qué? Hostia, va durísimo, ¿no? Los outfits también De verdad, tío, a ver Que tampoco es que sea un artista underground de SoundCloud con 40 escuchas mensuales Y para escucharle tienes que... no, tampoco es así, ¿no? Pero sí es verdad que Yousef es un artista que yo le veo una proyección increíble, ¿eh? O sea, le veo artista top en España Pero, hombre, tampoco creo que le vaya mal, pero, hombre, pues le puede ir mejor, ¿no? Pero yo creo que le va bien O sea, que sí es verdad que... es lo que digo, ¿no? Yo... ¿Cómo canta el delivery que tiene? La presencia que tiene en general y tal Yo sé que le veo a un artista de los que puede estar fácilmente en un top 3 de España Ok Ok ¿Un jersey era de repente? ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! Guau, el rollito del beat de Jersey a un trap me flipa, ¿eh? ¡Muy duro, eh! Y pronto en estallos internacionales De tanto billete no cierra la UAL ¡Ah! ¡Para llegar acá hay que tener visión 3D glasses! ¡Aún no es carnaval y vio de lejos sus disfraces! Mi manager dijo que hay otro contrato por firmar Si no hay dos millones a la mesa no me lo pase, ¡eh! Los fanes me dicen que estoy un bravo alorao Hostia, la producción del tema, el delivery del Youssef y el vídeo Tocho, ¿eh? Bastante tocho, ¿eh? Los fanes me dicen que estoy un bravo alorao Que no hace sentido que yo no esté más pegado Yo es que tampoco lo entiendo Hago lo mío callado Papi, ya no hay más que hablar Si ellos quieren, vamos a medirnos La baby le encanta el trap Porque no me salgo de ritmo El cambio de jersey a trap me flipa, ¿eh? Tachengar porque le hago cambio de ritmo Porque la pongo a rezar sin ser misa ni ser domingo Sabes que yo me distingo, ey, ey Se me ha hecho muy corto el tema, tío He acertado He acertado, ¿eh? Y te lo juro que no he visto nada Ni he escuchado nada, ¿eh? Es un... Es un tema un poco raro ese, ¿no? Lo de... Xartista Hashtag 2024 No sé, tío A mí ese flor no me acaba de... No me acaba de molar No sé, es como que parece que solo hay uno, ¿no? Que solo puede pegarse uno O incluso es como muy forzado, incluso, ¿no? No sé, es raro, tío No sé muy bien qué opinar sobre el tema, la verdad Pero a mí no me mola ese flor, la verdad Y está guapo lo que dice, ¿no? Yo no soy 2024, yo soy 2027 2030 y siempre, esperemos Y 2040 y siempre... Bueno, ya de 40 y siempre lleváis demasiado, ¿no? Familia, se me ha hecho muy corto, la verdad, ¿eh? Se me ha hecho bastante corto Sinceramente, pero bueno De hecho Vamos a hacer una cosa Vamos a reaccionar Al tema Que tiene con la Pantera Que no lo escuché Así que mira Dos por uno Dos por uno Que no lo ha reaccionado Y... Y tiene buena peta también Mira, dirigido por Molly Hawk Oye, escucha De Nero, Black Panther, Wakanda Fumando dry, oso panda Me trató el nombre de la banda en el cuello Y ahora todos nombran a la ganga Las casualidades no existen Mantenerse real es lo que manda Siempre fui titular en mi mente Aunque me tocó un pesa saliendo en la banca Es cierto, salimos los bleachers O sea, hemos hablado, ¿no? En el tema anterior De Yusef y tal El tema de pegado, ¿no? Lo de la Pantera también es muy tocho La Pantera le mete muy duro también, ¿eh? De esto salimos los bleachers Nacimos para morir, Richard Los carros y la plata está bien Pero nada, ¿cómo ver nuestra madre felice? Porque ahora no falta de nada Las platas y los carros están bien Pero nada, ¿cómo ver a tu madre feliz? ¿Cómo ver nuestra madre felice? Porque ahora no falta de nada Por fin se nos dio menos mal Aquí nos vivimos la MU Y no tenemos tiempo para aparentar All in Si gano yo con el team Salimos negro Burberry Pa dejarte rojo supreme 30 más al maletín La glisi brilla bling bling Ustedes saben de mí Cada vez que me vean por ahí Sepan que si juego all in Si gano yo con el team Ah, el estribillo es muy loco, ¿eh? All in Si gano yo con el team All in Si gano yo con el team Salimos negro Burberry Pa dejarte rojo supreme En la derecha el pinky ring En la zurda Richard Mill Ya no queremos de cien Buen dúo, ¿eh? Lil baby Sí Buenas referencias el lil baby Buenas referencias Hostia Tío Me raya un poco El no haberme catado esto antes La verdad Vaya temón, ¿eh? Vaya puto temón Es también lo que comento Hay tanta música Tanta música De hecho He grabado hace nada Estoy haciendo un formato semanal ahora De lanzamientos semanales Igual he nombrado 20 lanzamientos semanales Es imposible Estar a todo, tío Es imposible Si el de lengua viera como factura El malandrito Si el de lengua viera como factura El malandrito Ahora pasó en la calle De este lego Escucho gritos Todas las babies Quieren tener fotos Con el negrito Y con el nene Que robaba Desde el chamaquito Ni los totos Ni los pushlinks Lo repito Las babies Mandan emoji De diablito Vídeo Tocándose el clito Diciendo que mi bicho Es el juguetito Girl Baby la guagua está nueva Pero sin cojones Contigo la salo Está pagada Tocateja Y el próximo año Compro la jihuago Si tu gato fantamea Los míos sacaran los palos Formamos la batucada Y queda uniceo Como Frida Kahlo Hostia Van muy loco los dos Van muy loco El tema Van al team Van al team Al estribillo es Ganador Ustedes saben de mí Cada vez que me vean por ahí Sepan que si juego Jolín Que temón Que temón Tú Hostia Pues no me lo he decatado Esto No me lo he decatado Tío Nada Lo de la pantera También es muy loco Oye Oye Nada familia Pues mira La verdad He visto un poco de imprevisto De hecho Te lo estaba diciendo Lo estaba pensando Digo Será buena idea hacer esto Pero bueno Doble reacción Así que mira Se me ha hecho muy corto El anterior tema Por eso mismo Familia Poco más Si os muera lo que hago Si habéis dejadme en los comentarios También podéis dejar un like Podéis seguirme en todas las redes sociales Como Perrera Urbana Y nos vemos pronto familia Un besazo Chao Chao